Pero sí que va a haber una serie de novedades que iremos desganando poquito a poquito y la principal es la fecha. Antes siempre era después del tour, justo al día siguiente de la clásica San Sebastián y con esto, a pesar de la climatología que tenemos aquí, que parece que estamos ya en pleno verano, pues será un poco lo que anunciaban esas ganas de todos que teníamos de vacaciones en el mes de agosto. Pues bueno, en el mes de junio va a llegar lo que es esta marcha cicloturista Juan Margarate. Estamos orgullosos de organizar esta marcha con el nombre de nuestro corredor más representativo o que más bueno ha salido dentro del club. Esperemos que salgan muchos más. Y nada, agradecer al ayuntamiento toda su colaboración porque tenemos una colaboración muy estrecha con ellos y tanto con la marcha como con la bicicleta fiesta. También agradecer a todos los colaboradores que nos ayudan en esta edición y pues no, mucho más, que va a ser una marcha muy bonita y el club seguirá apoyando a esta marcha y a todos los eventos que sean relacionados con el ciclismo, ya que es un club ciclista. Quería estar presente durante la marcha en las ediciones anteriores y eso hacía que la única fecha que yo podía garantizar era el fin de semana de la clásica San Sebastián. Pero estábamos metidos en plena operación salida de tráfico y bueno, nos creaba muchos contratiempos y dolores de cabeza hasta última hora. Entonces hemos decidido cambiar la fecha. Bueno, primero porque yo ya he acabado mi carrera deportiva, ya voy a poder escoger o podía escoger dentro del calendario una fecha un poco más de acorde a todo, a nuestros intereses, a los intereses del club, de Irún. Y bueno, pues hemos encontrado esta fecha, yo creo que 13-14 de junio en esta ocasión. Nos moveremos ahí, dependiendo un poco cómo coincida el fin de semana a lo largo de los años, pero bueno, queremos seguir manteniendo esta fecha. Creo que es buena, es buena época, no solo para la ciudad de Irún, sino para el ciclismo también, el cicloturismo en general es una fecha muy, bueno, golosa, ¿no? Porque tenemos la quebrantahuesos, que sabemos todos que es un poco el referente de las marchas cicloturistas en España y es un fin de semana más tarde que nosotros. Y bueno, pues parece que a la gente le va a apetecer venir a entrenar aquí duro, ¿no? Y hemos diseñado un recorrido un poco novedoso también, pero que también sí que es un recorrido que nos ha estado dando, nos ha estado rondando en los años anteriores el hacerlo. Y este año nos hemos animado, yo creo que hemos acertado. Veremos el éxito que tiene o no, o los comentarios que recibimos por parte de los participantes. Pero yo creo que, bueno, a priori el recorrido tiene un punto de dureza que a priori engaña, puede parecer que no, porque es más corto el kilometraje, son 135 kilómetros con respecto a los más de 160 que teníamos el año pasado. Pero en tiempo no es que se vaya a hacer mucho más rápido, porque yo creo que los primeros participantes les va a llevar unas 5 horas a hacerlo, un poquito menos quizá, pero en torno a las 5 horas. Entonces, eso quiere decir que tiene dureza y tomamos Castillo el inglés, Peñas de Haya, que ya lo subimos en una ocasión. Y yo creo que, bueno, que es un puerto que, yo lo he dicho por ahí, creo que en algún saludo lo he plasmado, es que es un puerto que yo lo tengo al lado de casa durante todos mis años como ciclista, pues no lo he subido mucho, muchas veces, porque es el típico puerto que le coges un poco de manía. Y no sabes por qué, porque tiene unos cambios de pendiente, porque tiene, no sé, tiene algo que no le acababas de... Sin embargo, era un puerto que no lo había disfrutado. Y de ahí un poco mi manía, ¿no? Y ahora, pues con motivo de este nuevo recorrido, he tenido la ocasión de subirlo, de estudiarlo, de verlo desde otra perspectiva, subirlo mucho más despacio y observando las cosas, ¿no? Y al final me he dado cuenta que, pues de todo lo que me había perdido durante todos estos años, ¿no? Pues porque al final yo iba centrado en una pantalla, que es la que me marcaba mi pulso, mis vatios y mis cosas, y me olvidaba de todo el entorno. Y me he dado cuenta que, pues que es un paraje increíble, un sitio que transmite paz y yo creo que es apropiado para una marcha cicloturista. Es un reto que lo ha ofrecido Íñigo con el Singular y es un reto, bueno, pues que va a tener su premio. Ya veremos el premio a quién se lo damos, porque igual no premiamos al más rápido, sino igual al que más estilo tenga subiendo o al que quede en el puesto 100, ¿no? Porque para eso es una marcha cicloturista, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tener la gente usando las nuevas tecnologías, como tú bien has dicho, a través de la aplicación Strava, pues van a poder pasar por el tramo que va a crear Íñigo y es un tramo que se va a llamar el reto Singular y todo aquel que pase durante el día de la prueba por ese tramo, pues va a entrar en esa especie de clasificación, la cual, pues va a tener Íñigo, va a premiar al, bueno, Singular, va a premiar a aquel que escojamos. Ya veremos qué méritos reúne, pero bueno, sí va a ser un premio singular. Sorpresa ese día. Sí, yo creo que vamos a dejarlo un poco en el aire, porque lo que queremos es que el cicloturista, si quiere correr, que corra. Lo que no queremos es que esto sea una carrera, ni mucho menos lo pretendemos, y yo siempre he sido contrario a ello. Pero entendemos las necesidades del cicloturista y pide que una prueba cicloturista, pues quieren correr. Pues vamos a dejarles correr, pero pues está arriba en un tramo controlado, un tramo sin peligro y encima en el entorno que tenemos. Entonces, bueno, pues ahí va a estar esa posibilidad de que cuando ellos lleguen descarguen su archivo, su aplicación, y en ese momento les registrará por dónde han pasado todo el recorrido, pero habrá un tramo que va a ser un tramo con un premio. Sí, es un poco, bueno, una propuesta por parte del ayuntamiento, una invitación a hacer algo complementario durante el día del sábado. Y bueno, le estamos dando un formato que yo creo que nos vamos encaminando bastante bien, que es el tema de los niños. Algo que está surgiendo, que va a surgir por primera vez este año, la Juan Magaratechiqui, con un recorrido de dos kilómetros y medio por el centro de Irún, respetando, por supuesto, las señales de tráfico, los semáforos, acompañados. Bueno, pues es una forma de empezar a incentivar un poquito a los chavales en el uso de la bicicleta, ¿no? Y que el uso de la bicicleta en ciudad, pues también se puede usar y ellos, pues bueno, pues les explicaremos cómo hacerlo y para ello también, después de la marcha, me voy a reunir yo con los niños, pues para tener un, bueno, para intercambiar opiniones y que aprendan algo de mí, pero seguramente aprenderé yo también bastante de ellos, ¿no? Y bueno, después también tenemos más cositas, tenemos un spinning, tenemos un spinning, un ciclismo indoor, iba a decir, pero en este caso no es indoor, es al aire libre, es en la Plaza San Juan, que está gustando mucho, que va a tener protagonismo, un protagonismo bastante grande, con música en directo y demás, y anteriormente vamos a hacer un ciclismo virtual, que va a ser un poco la novedad de este año, junto con lo de los niños, que es la subida, la subida a San Marcial, grabada a través de un programa que se llama Be Cool, que es unos rodillos, seríamos como unas bicicletas estáticas, pero son bicicletas reales que se montan encima de unos soportes que permita a la gente pedalear sobre esas bicis y van a tener unas pantallas en las que van a ir subiendo las subidas a San Marcial, ¿no? Y bueno, yo puedo seguir hablando, pero igual me estoy adelantando demasiado, ¿no? ¿Sigo? Vale, yo sigo. De ahí que tengamos aquí el maillot del Real Unión, es un poco la manera de hacer el guiño desde el mundo del ciclismo también al centenario del Unión, y bueno, nos pusimos en contacto ya hace unos cuantos meses, que el Real Unión, como todos bien sabéis, pues fue club ciclista también en sus inicios, y bueno, pues querían hacer en este año, que es el centenario del club, un evento en el mundo del ciclismo. Entonces este ciclismo virtual que vamos a hacer, esta subida a San Marcial, pues va a ser un poco el acto en el que el Real Unión va a tener protagonismo, y van a, bueno, pues igual se animan, probablemente se animarán de clubes o jugadores o de la comarca a hacer una subida a San Marcial y a ver si, a ver qué club es el más fuerte, sabemos quiénes son el más fuerte en fútbol, balón mano y remo, por ejemplo, pero a ver cuál de ellos es el más rápido en bicicleta, pues lo podremos ver el sábado que viene también. ¿Y el domingo vas a estar tú? Y luego, sí, el domingo salemos a las 8 y estaré yo. Si lo que me dicen en urgencias de hoy me permite, pues sí estaré. Muy bien, pues luego si queréis abriremos el turno de preguntas, y bueno, como por parte del Ayuntamiento ya hemos comentado, Pedro Alegre, que bueno, yo creo que viene a más unas fechas, no sé si necesitadas, digamos, para la ciudad de Irún, pero teniendo en cuenta que nos hemos quedado sin el ascenso del Vidasua Irún, sin el ascenso del Real Unión, pues toda esta ilusión que puede despertar esta marcha, sobre todo ese sábado, con tanto niño que va a estar ahí, pues va a ser también importante. Sí, muy bien, efectivamente, tenemos por delante un mes de junio, la verdad es que realmente interesante. Bueno, yo lo que querría es, en primer lugar, resaltar, bueno, agradecer la colaboración, la estrecha colaboración del Club Ciclista Irúnés, en la figura de Juanjo, su presidente, también de Juan Magárate y de un grupo de gente que, bueno, pues está trabajando junto al servicio de deportes del Ayuntamiento, pues prácticamente durante todo el año. La verdad es que es un trabajo largo, sosegado, tranquilo, pero bueno, esta edición de la Juan Magárate Bicicleta Festa, bueno, pues no se organiza ni mucho menos en unos pocos días. Yo creo que la primera reunión ya la tuvimos allá por el mes de septiembre del año pasado, haciendo un poco balance de lo que había sido la edición del año anterior y, bueno, pues cada uno aportando su granito de arena, ir diseñando una nueva edición que, bueno, pues como se ha comentado anteriormente, viene con algunas novedades. Una de ellas, efectivamente, es la fecha que se ha comentado. Pasamos al mes de junio, dejamos un poco de lado la fecha de finales de mes, que, bueno, como sabéis, anteriormente se hacía, pues un poco por tenerle a Juanma, que participaba en la clásica San Sebastián, y tenerle con nosotros en estos momentos, pues Juanma, que ya no está en el pelotón profesional, pues está más liberado de tiempo y nos permite, pues disponer de una fecha, pues quizás más oportuna en el calendario, porque, como se ha dicho anteriormente, esa fecha de final de julio, pues traía ciertos problemas en cuanto a operación, salida y demás. Entonces, bueno, se ha ido a esta fecha de 13-14 de junio y, bueno, para nosotros en la ciudad, la verdad es que, bueno, pues es una fecha que mejor no puede venir. Estamos en los prolegómenos de lo que son las fiestas de San Marcial. Sabéis que a lo largo de todo el mes de junio, en concreto, prácticamente todos los fines de semana, pues hay ya mucha actividad deportiva en torno a las fiestas y, bueno, pues yo creo que este año la bicicleta festa, pues viene en una fecha excepcional, bueno, pues un poco como inicio, un poco prolegómeno de nuestras fiestas tan queridas de San Marcial. Resaltar en cuanto a lo que son las novedades, bueno, pues un poco a mí sí me gustaría resaltar, pues un poco la incorporación de todo lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? En el mundo del deporte en general, en el mundo del ciclismo. Antes Juan me ha comentado, cuando él era profesional del ciclismo, la verdad es que es impresionante los medios tecnológicos que lleva hoy en día un ciclista profesional sobre la bici, pero esto también nos permite, y lo vamos a poder ver este año en las actividades de la bicicleta festa, pues, bueno, pues hacer actividades deportivas, pues un poco más populares, pero donde hay una importante incorporación de nuevas tecnologías. Ha comentado Juanma lo de la subida virtual, en este caso a San Marcial, cargando estos programas que permiten simular estas subidas y la verdad es que, bueno, pues yo creo que es digno de resaltar cómo las nuevas tecnologías están llegando también y fuerte al mundo del ciclismo, al deporte en general. Por mi parte, poco más. Yo, bueno, resaltar el agradecimiento y la colaboración del Club Ciclista Irunés, de Juanma, del grupo de gente, que, bueno, no vamos a dar nombres porque seguro que nos olvidamos de alguno, pero detrás de esta organización hay mucha gente trabajando, el servicio de deportes del ayuntamiento también, y yo lo que sí querría es hacer un llamamiento tanto a posibles participantes, se ha comentado que este año en la bicicleta festa sábado a la tarde va a haber actividad para chiquis, para niños, a partir de las 4 de la tarde, después habrá esta subida virtual a San Marcial, el ciclín posterior a partir de las 7 de la tarde. Yo creo que tenemos actividad interesante en San Juan para todos los públicos. Hacer un llamamiento también al público, gente que, bueno, pues aunque no vaya a realizar actividades, venga a verlas, venga a disfrutar de este evento. Y lo mismo para el domingo. Yo creo que los cicloturistas de la comarca y de fuera de la comarca también están encantados con esta prueba. Este año, como se ha comentado, se vuelve a un recorrido que no sé si es la primera vez que se hace, pero bueno, la verdad es que es realmente interesante para los cicloturistas. La organización yo creo que es modélica en este sentido. Cualquiera que venga a participar, digamos que va a poder disfrutar de una buena organización, de un buen recorrido y, como ha comentado Juanma también antes, de unos lugares que la verdad es que son realmente preciosos. Resaltar también la colaboración de algunas entidades que estarán presentes el domingo en la Plaza San Juan, pues también dando un poco de habituallamiento a los participantes según vayan llegando. Y bueno, pues yo creo que esto tiene que ser una fiesta del ciclismo y un homenaje anual a la figura de Juanma Garate. De Juanma Garate, pues bueno, pues qué podemos decir. Yo creo que el palmarés que tiene Juanma a lo largo de toda su vida profesional, pues es más que reseñable. Yo creo que han sido 26 grandes vueltas en las que ha participado, con 12 vueltas España, 8 giros de Italia y 6 tours de Francia, si no me equivoco. Bueno, yo creo que es un modelo de deportista para todos nosotros y que además ahora en el momento ya de su retirada y de dejar el ciclismo profesional, bueno, pues ha dado un paso realmente significativo, que es el querer seguir vinculado al ciclismo. Ya me consta que está colaborando con el Club Ciclista y Lunés, ayudando en categorías inferiores. Esta misma colaboración con los chiquis de la ciudad el sábado con la bicicleta Festa es un ejemplo más. Y bueno, como supongo que alguno de los presentes pues lo sabrá, porque ya se ha hecho público en el día de hoy, bueno, pues vamos a daros también un poco la noticia, que bueno, pues en el día de hoy el alcalde de Irún, José Antonio Santano, pues ha hecho público ya que la persona que va a hacer el saludo de fiestas de este año va a ser Juan Magárate, precisamente. O sea que bueno, yo creo que vamos a estar de enhorabuena a todos. Vamos a tener pues una magnífica actividad deportiva la semana que viene. Vamos a tener un Juan Magárate que seguro que esas molestias se le van a quitar enseguida con tanta actividad y tanta alegría. Y bueno, pues nada, agradeceros a todos, en especial a los que habéis colaborado en la organización y desear suerte y que todo salga magníficamente. Casi no me ha dado tiempo ni a digerirlo, porque esto es una noticia que yo he recibido también hace 24 horas y bueno, la verdad que con muchísima emoción, totalmente inesperada y con mucha responsabilidad. Yo pensaba que había sido, bueno, he sido pregonero anteriormente, pero pensaba que había sido en el año 2006, pero ya han pasado, ya fue en el año 2002 y la verdad que el tiempo pasa, pasa muy de prisa y en aquella ocasión pues bueno, tuvo un formato diferente que ya de por sí tenía, bueno, yo lo pasé mal y bien, ¿no? Era un poco esa doble sensación de decir, Juan, qué responsabilidad tan grande tengo y qué honor, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, pues va a ser yo creo que todavía más más de lo primero, yo creo, ¿no? Porque al final tener que hacerlo delante de tanta gente desde el balcón del ayuntamiento, pues la verdad que es algo, bueno, que me pongo ya, me sudan las manos y cuando empiezo a pensar ya, pero la verdad que estoy súper contento con una gran ilusión y tiene un valor para mí especial porque, bueno, pues eso, cuando se apagan las luces, ¿no? Y el telón se corre y de repente alguien todavía llama a tu puerta, pues tiene un valor añadido, ¿no? Y son las cosas que al final a uno le duran en el tiempo y, bueno, que te sigan llamando a la puerta cuando todo se ha terminado, pues es algo grande.